hola a todos bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube mi nombre es marco ríos pita profesor universitario de curso de negocios y el día de hoy vamos a desarrollar un tema muy conocido por por todos que es la cadena de valor de michael porter ok la cadena de valor de michael porter es utilizada al día de hoy por empresas de diferentes industrias rubros y también es un tema muy recurrente en los estudios universitarios que es la cadena de valor de porter para empezar hay que entender quién la ha desarrollado ok es un modelo desarrollado por michael porter quien como ustedes saben ya ha desarrollado varias teorías a lo largo de su carrera académica y profesional pero en el año 80 y 1985 desarrolla este modelo de análisis interno que básicamente describe las actividades que una empresa realiza si para su funcionamiento y para el éxito ok a través de la cadena de valor de porter se puede observar como las empresas van construyendo valor van generando valor a través de las actividades que realizan y al final en base a esas labores eficientes obtienen productos finales diferenciados es decir un bien tangible con alto con gran valor agregado o un servicio innovador con gran valor agregado que puedan lograr que puedan obtener no solamente la respuesta positiva del cliente sino relaciones de largo plazo con los clientes cuál es el objetivo de la cadena de valor de porter obtener márgenes superiores y de esa manera lograr la famosa ventaja competitiva ya hemos hablado acerca de la ventaja competitiva en vídeos anteriores pero recuerden lo siguiente la ventaja competitiva es una ventaja frente a tus rivales ok pero es una ventaja que no puede ser copiada en el corto plazo es tan contundente es tan sólida que los rivales probablemente arrojen la toalla y busquen desarrollar su propia ventaja competitiva más que copiar la tuya ok y se dice en términos económicos que una empresa tiene ventaja competitiva cuando es más eficiente y tiene márgenes de ganancias superiores a los de sus rivales porque eso crea ventaja competitiva porque si los márgenes de ganancia la utilidad de la empresa es superior a la de sus rivales pueden innovar más pueden crear valor agregado de manera constante entre otras acciones en la mayoría de textos vamos a encontrar este gráfico que explica la cadena de valor la cadena de valor de porter como ustedes pueden observar la cadena de valor de porter se divide en dos dimensiones actividades primarias que son las que tienen que ver en realidad con la producción del bien o el servicio y las actividades de apoyo de soporte o secundarias tienen diferentes nombres ok las cuales brindan vale la redundancia apoyo a las actividades primarias ambas van a permitir que la empresa pueda tener márgenes positivos que como ya mencioné en el slide anterior son esenciales no solamente para la supervivencia de la compañía sino para su desarrollo o crecimiento ok también es importante mencionar lo siguiente sin importar si las actividades son primarias o de apoyo cada actividad agrega valor al producto sí y así mismo cada actividad tienen metas comunes ok cuáles son esas metas comunes por un lado la eficiencia por otro lado la calidad la innovación y la capacidad de satisfacer al cliente es decir estos cuatro objetivos o metas no son exclusivos de una actividad en particular sino de cada una de ellas sin importar si son primarias o de apoyo por qué motivo porque la empresa es una sola esas actividades no se realizan de manera independientes están interconectadas trabajan y conversan entre sí para que el producto o el servicio sea al final algo muy valioso y que sea bien apreciado por los clientes ok entonces se busca que todas las actividades si se desarrollen en forma de sinergia vale decir integradas y de manera interdisciplinaria ahora y en los próximos slides vamos a explicar cada una de las actividades para que no haya dudas porque logística interna de repente no nos no nos hace mucho sentido cuál es la diferencia entre interna y externa a qué nos referimos con aprovisionamiento y infraestructura de la empresa la infraestructura qué cosa es es un edificio es un local comercial a qué nos referimos con eso no se preocupen que no va a quedar ninguna duda al respecto cuando hablamos de actividades primarias vamos a dividir vamos a empezar con las actividades primarias después con las actividades de apoyo cuando hablamos de las actividades primarias nos referimos a aquellas actividades que están implicadas en la elaboración del producto su venta y entrega al cliente asimismo como la atención posterior a dicha venta las actividades primarias se dividen en cinco categorías que son los que se mencionan acá no uno dos tres cuatro cinco por un lado tenemos la actividad de logística interna hay que recordar que son secuenciales es decir empezamos acá una vez que la terminamos vamos a la siguiente una vez que la terminamos vamos a la siguiente a la siguiente a la siguiente y a la siguiente es decir es un proceso que termina no solamente con la venta sino con la relación post venta de la empresa para con sus clientes ahora vamos a la siguiente slide cuando nos referimos a la logística interna nos estamos refiriendo a la adquisición recepción y almacenamiento de las materias primas que son necesarias para la producción del bien ok para la elaboración del producto cuando hablamos de materias primas nos referimos a partes componentes ingredientes que son imprescindibles para la construcción la elaboración la elaboración de un producto ok entonces acá vamos a ver temas de manejo de proveedores ok el proceso de la adquisición de lo que necesitas recibir los productos de los proveedores y almacenarlos en algún lugar dentro de las fábricas una vez que tenemos este esta actividad funcionando de manera constante y eficiente se procede a la producción la segunda actividad primaria es la de operaciones y cuando hablamos cuando nos referimos a operaciones estamos realmente hablando acerca del uso de las materias primas que se obtuvieron en la etapa anterior en la actividad anterior de logística interna utilizar las materias primas y realizar el proceso de producción y transformación de dichas materias primas en productos finales que son los que realmente se van a vender al cliente cuando se habla de producto final es el producto ya listo empacado embolsado para ser llevado a los canales de distribución ok espero que quede el tema súper claro ahora esto es todo estas actividades se pueden desagregar muchísimo hay que entender lo siguiente voy a retroceder un slide cada una de esas actividades está compuesta de subactividades subactividades primarias subactividades secundarias entre otras es decir que son actividades que son digamos que complejas y que se pueden desagregar ok ya hemos hablado de dos primeras actividades primarias vamos a la tercera la tercera actividad primaria es la de logística externa que también es conocida como logística de salida esta etapa básicamente consiste en llevar el producto terminado también también llamado producto final de la fábrica a los canales de distribución cuáles son los canales de distribución de la empresa depende del tipo de empresa si es una empresa que produce productos de primera necesidad consumo masivo van a ser esos productos llevados a los mayoristas a los minoristas sí pero si se trata de una empresa que produce pues equipos o software sofisticados que son vendidos directamente al usuario final como las compañías financieras en este caso la distribución sería de la fábrica al cliente final o si estás produciendo maquinaria pesada para compañías mineras o de construcción de frente entregas el producto al cliente final que se debe sería la constructora pero si hablamos de productos más pequeñitos ya sabemos que el canal de distribución va a ser más largo más corto cuando tu producto es sofisticado es caro difícil de vender etcétera ok una vez que terminamos la tercera actividad primaria que es la de distribución en realidad logística externa se realiza la actividad de marketing y ventas cuando hablamos de marketing y ventas nos referimos a las actividades que van a ayudar a que las ventas se concreten entonces acá podríamos hablar acerca de todas las actividades de mercadotecnia un marketing que la empresa realiza para que la venta se pueda concretar actividades de producto fijación de precios manejo de los canales de distribución actividades promocionales publicidad etcétera ok el acá es esta esta actividad es muy sensible porque si los costos son muy elevados en esta actividad va a perjudicar a la compañía en su todo por tal motivo se busca que los costos involucrados a esta actividad se mantengan balanceados o equilibrados es decir que no sean tan elevados ok obviamente tampoco pueden ser muy tampoco pueden ser muy bajos porque dependiendo de la organización si se invierte poco en marketing el cliente final pues no va a conocer el producto no va a estar tan expuesto a los medios si por ende va a optar por arriba de productos de los rivales entonces ni un extremo ni el otro si equilibrio y así mismo tenemos como quinta actividad la de servicios este esta actividad de servicios es muy amplia y nuevamente depende del tipo de empresa es decir si una empresa imagínense produce ascensores vendo los ascensores pero para una empresa de ascensores lo el ingreso más fuerte no es la venta del ascensor en sí sino los servicios de mantenimiento posteriores a la venta entonces esta etapa de servicios para una empresa de ascensores involucraría la atención post venta como contratos de mantenimiento ok pero por ejemplo si mi empresa vende celulares vende líneas de celulares imagínense ok los servicios sería la atención al cliente esas agencias que están o las oficinas que se encuentran distribuidas en la ciudad o llamar a un teléfono a un número determinado para poder para poder recibir el soporte técnico de la empresa esos servicios son post venta es importantísima esta actividad por qué motivo chicos porque si no se realiza con los más altos estándares de calidad el cliente es posible que no se quede mucho tiempo con nosotros con la empresa y que se vaya a la competencia ok en y por otro lado si los servicios son realizados de manera óptima el cliente no solamente se va a quedar por más tiempo sino que va a estar dispuesto a pagar más adquirir nuevos servicios o productos que la empresa decía ofrecerle ok eso es súper importante va a existir recompra es decir que el cliente no compre una sola vez sino varias veces a lo largo de su ciclo de vida como cliente de la empresa eso es muy importante ahora vamos a pasar a las actividades de apoyo también llamadas de soporte o secundarias sirven de soporte a las actividades primarias de la empresa si y están divididas en cuatro por un lado tenemos aprovisionamiento que en algunos en algunas cadenas de valor van a ser llamadas aprovisionamiento en otras abastecimiento pero es lo mismo son todas las compras que la empresa realiza para su funcionamiento pero que no tienen que ver con las con la materia prima que son comprados para para elaborar los productos recuerden si que en la etapa de logística interna de actividades primarias hablamos de la adquisición de la compra de materia prima pero la materia prima es lo que se transforma en el producto final cuando hablamos si de aprovisionamiento abastecimiento son todas las compras que no tienen que ver con materia prima no como podría ser la adquisición de artículos de oficina para que funcione la organización u otras cosas cuando hablamos de gestión de recursos humanos es lo que nosotros ya conocemos el área de recursos humanos que también es llamada en algunos casos gestión del capital humano que realiza las siguientes funciones o actividades en líneas generales no todas hacen todo esto pero la mayoría sí búsqueda de talento búsqueda de empleados contratación de empleados entrenamiento constante de los empleados de las diferentes áreas de la empresa y desarrollo de los empleados de la organización porque digo que algunas compañías no realizan todas las actividades hay empresas que tercerizan las labores de búsqueda de personal a headhunters ok pero muchas otras compañías si realmente realizan todo el ciclo de la actividad de recursos humanos cuando hablamos de tecnología nos referimos a todas las actividades relacionadas al desarrollo tecnológico necesario para que la empresa funcione entonces estamos hablando del área de sistemas y a todos los recursos tecnológicos que la empresa necesite para realizar todas las actividades independientemente del área que es de del área en cuestión es decir la tecnología que se utiliza para que funcione el área operaciones el área de marketing el área de finanzas cualquier área ok es tecnología de la empresa y cuando hablamos cuando hablamos de infraestructura no recuerden el grafiquito de la cadena de valor de porter encontramos infraestructura de la empresa yo les dije hace varios minutos que muchas personas sobre todo estudiantes se confunden y piensan que la infraestructura de la empresa es lo tangible el edificio y los locales no necesariamente es así cuando hablamos de infraestructura nos estamos refiriendo a todas las actividades que apoyan a la empresa en su todo ok podría ser por ejemplo el área de finanzas ya que brinda apoyo a toda la organización el área de contabilidad que brinda apoyo a toda la organización o la a las actividades de planeamiento o planeación estratégica que apoyan a toda la organización a eso nos referimos con infraestructura no tiene nada que ver con edificios ni nada por el estilo para que quede el tema súper claro ahora cómo se obtiene ventaja competitiva a través de la cadena de valor de porter a través de la cadena de valor de porter a través de la cadena de valor de porter la ventaja competitiva se obtiene a través de dos dos caminos no es que tomes uno solamente puedes obtener puedes tomar los dos en realidad la recomendación es que se tomen los dos uno optimizando las actividades de la cadena es decir buscando ser súper eficientes en la ejecución de cada una de las actividades primarias y secundarias eficientes con calidad etcétera y así mismo que mejore la coordinación entre las distintas actividades primarias y de soporte porque si se mejora la coordinación entre las actividades se ahorra dinero si es más eficiente se ahorra dinero si y recuerden nuevamente ok vamos a buscar el graficito recuerden nuevamente que al menos en las actividades primarias las actividades son secuenciales la coordinación entre logística interna de operaciones es clave porque si en operaciones yo es decir si en la producción yo quiero comenzar a producir y no tengo la materia prima necesaria tremendo problema y así mismo si yo tengo el producto terminado listo empaquetado y no tengo una buena coordinación de distribución problema porque los productos terminados en el almacén generan sobrecostos a la compañía producto terminado tiene que salir del almacén de inmediato y dirigirse a los canales de distribución tienen que ser vendidos lo más rápido posible ok entonces perfecto vamos a no estamos en este light optimizar las actividades de la cadena y mejorar la coordinación entre las actividades de la cadena de valor de porter entonces señores es importante que este tema haya quedado claro espero que les haya servido es importante mencionar también lo siguiente la cadena de valor de porter funciona para todo tipo de empresa no solamente empresas industriales pueden ser empresas intermediarias como los supermercados si en donde la producción ya no es como la conocemos la producción en una fábrica sino la puesta en escena en el mismo supermercado si entonces espero que les haya servido si tienen dudas por favor avísenme que yo encantado de responder sus consultas muchas gracias y estén atentos a nuevos vídeos que vamos a colgar en el canal i